Mezcla de limpieza Vale, vale, vale ¿Qué necesito? Acólito, ingrediente alquímico Acónito Vamos a hablar con el alquimista Alquimista ¿Dónde estás? Aquí Vale, pues sí, pues vamos a... Todo un interrogante ¿Nos lo hacemos? ¿Vamos aquí? ¿Nos lo hacemos? No, vamos al grano, vamos al grano Déjate de tonterías, vamos al grano Vamos al alquimista A ver si podemos conseguir el ingrediente que nos falta Y así ya continuamos con la misión A ver... A ver qué tienes Quiero uno, solo uno Vale Vale ¿Dónde está? No la veo Aquí estás Vale Primera parte de la misión conseguida ¿A dónde tengo que ir? A ver... A ver... A ver, te sesamo condimentos de brujo Usa tus sentidos de brujo para escuchar la conversación de los soldados redañenos que patrullan o sinfos para averiguar dónde se encuentra el cocinero Espera, a lo mejor Este hombre tendrá ingredientes, obviamente Ser bolista Vamos a ver ¿Qué necesito para los nuevos aceites? ¿Bestia mejorado? Mira, hombre, tenía una piel de oso justamente Metal de tierra, a ver... Vale, gato superior que me hace falta Éter Y fruta de caña bereberra Cuatro Uno y cuatro Tiene tres Bueno No tiene el otro, ¿no? Alítate Salí tres, es para bombas Dos Tiene 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 No, esto no tenia, vitriolo no tenia, pues nada, seguimos, lo siento por el parón. No recuerdo de donde se consigue el vitriolo, había un arborista al suroeste, muy muy al sur, casi en el vórtice del mapa, que ese tenia un montón de cosas, así que habrá que ir ahí. Eso ya lo haremos después de esta visión, cuando ya esté completada, cogemos un momento y vamos. Vamos un momento a reparar, creo que tengo bien el equipo, pero por si acaso. Saludos. A ver, no tienes dinero, como era de esperar. ¡Eh! Vaya esta nueva, no me he dado cuenta. Vale, vale, no tiene pasta. Si lo puedo robar. Artesanía. No. Igual el telematon no, no puedo llevar nada. Pantanos en mi imaginación, el telematon no puedo llevar nada. No ves más bien... Joder, qué putada, ¿no? Lingote de hierro. La cadáver de acero oscuro... Dos lingotes de hierro oscuro. Lingote de acero... No, era acero oscuro, era acero oscuro. Esto era para fabricarme algo, ¿verdad? No me acuerdo qué era. Era una armadura, ¿puede ser? No me acuerdo lo que quería fabricarme. Era una armadura que tenía buena pinta. ¿Cuál era? Que la vi y dije, oh tal, qué buena pinta tiene, pero usa... Usa no sé qué. Pues sería una espada. No veo nada. A lo mejor era una espada. Ostras, qué mala memoria que tengo, de verdad. Tengo que apuntar más las cosas. Bueno, no pasa nada, ¿va? Vamos. Ya... ¡Beguere, freak! ¿Qué tienes que decir? Ah, estoy demasiado cerca, perdón. I'm sorry, I'm sorry. Redania. ¿Hola? Hablarme, cabrones. Contadme vuestra vida. Lance Corporal Vatislav. ¿Cómo se que ese perro se acercó con nosotros? Volunté. La palabra es que tenía que prohibir a los médicos para dejarlo enlistar. ¿Estás malo o qué? Y eso es solo. Certificadamente malo. No pasé los testes, aparentemente. Pero para pagar una cadena difícil para entrar al ejército. Pensé que a mi edad no me podía sorprender. Nada sobre el cocodraco. ¿Ahora buscar otro? Pues nada, va. Vamos. 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 Es verdad. Esperate un segundillo. Esta es mejor. Me la quedo. No, estoy lleno, estoy lleno, ya voy a estar mejor. We can marry into a dynasty like that, it would be like living in clover. Trust me, you do better not to take any interest in the Vesorides. Why, hell not. It can only bring trouble me, only trouble. Hmm, nothing interesting. What do you have to say? Vale, vamos por allá. Vamos, que te canse enseguida tío, porque tú estás hecho un atleta, eres un brujo, eres un superhumano. Hasta yo aguanto más que tu corriente. Clínica de Sunny... ¡No! Bueno, es bueno saberlo. Es bueno saberlo, pero no, no voy aquí. Sunny... ¿Aquí? ¿Me estás vacilando? ¿Aquí? Visita el cocinador de cuartel para convencerlo de que te ayude. ¿Aquí? ¿Aquí falla algo? ¿Por qué aquí? ¿Aquí? ¿Aquí no hay ni el tato, tío? ¿Aquí viene? ¿Aquí viene? ¿Eh? Tendré que esperar a lo mejor, ¿no? Bueno, vamos a meditar un par de orillas, ¿no? Perfecto. Dios bendiga la meditación. Para mí, la temprana del chasis. ¿Qué es lo que uno está haciendo? Alto lloverado, ¿de los peces de la hermana? Tenemos esta mezcla. Puedo de ponerla al sopa para los chicos de la garrison, en mi señal. ¿Tiene nada de peligroso? La mayoría de lo que dirán es que el peco no estaba muy fresco. ¿Todo es que te costará, tío? ¿De algo adorado o no? Qué directo, ¿no? 500. Hombre, tengo 5000. Venga, estoy dispuesto a pagarlo. Se ve profesional, hombre. Venga, ve a la cabaña de aeroborista, completado, a la cabaña de aeroborista.